Sol, ¿puedes venir a mi oficina? Adelante. Sí, licenciado. Pásame un sobre que está en el mueble aquí atrás. No, 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 Felipe, por favor, no, hombre. Ella sabe dónde están. ¿Nada más, una? ¿Necesita algo más? No, Sol, muchas gracias. Eres un encanto. Eso es todo. ¿Puedes retirarte? Toma, Felipe. ¿Me puedes decir qué carajos fue eso? ¿Por qué no me defendiste? ¿Exactamente de qué? ¿El levantar un folder? Tú sabes muy bien que lo hizo con otra intención. ¿Por qué no hiciste nada? Lo hace porque se lo permites. ¿Eso es todo lo que te pide? Hago todo lo que me pide porque es mi jefe. Además, ¿qué hora resulta que yo tengo la culpa que me esté acosando? ¿O que a lo mejor es porque soy mujer y me lo merezco? Ah, Sol, hay algo aquí que no entiendo por qué si sufres tanto no te has ido. Tú sabes que no se puede salir de aquí. Justamente acabas de tocar un punto clave. Yo aquí tengo un compromiso, trabajo, presiones. No puedo andar resolviéndote la vida, mi amor. Nadie te está pidiendo que me resuelvas la vida. Nada más quería un hombre junto, pero lleva que tú te quedas corto. Esa cara que tienes. Es que tuve un problema con Felipe. Bueno, si es él, espero que la atienda rápido porque ese ruidito ya me tiene arco. Está bien, ahorita lo pongo en vibrador. Uy, qué rico y me lo prestarás. Qué chistes. ¿Por qué te enojaste con tu príncipe azul? Porque por favor hizo un comentario fuera de lugar y él no hizo nada para defenderme. Bueno, en ese caso tienes razón, ¿no? Que aguante vara. Más. ¿Y qué les parece si pedimos algo de toma? Un champán, por ejemplo. ¿Y qué no es muy temprano para estar tomando? Nunca es muy temprano que no has visto a Claudia Benavides. Oye, por cierto, hablando de Claudia Benavides, ¿no la vieron hace rato? Sí. ¿Qué onda con la wannabe Jackie Kennedy? O sea, no puede ser. Te lo juro que nada le faltaba el gorrito y los guantecitos. Ay, bueno, déjenla. Hay gente que tiene el derecho, ¿no?, de un intento por querer ser mejores, aunque solo lo dejen en el intento, claro. Bueno, tú sí te enteraste, ¿no?, que estás invitada a la comida. Ah, no, sí. Perdón, es que no he estado durmiendo muy bien. Pues, despabilate, porque se puede decir que este es tu red carpet, ¿no? Ahora sí es tu ingreso oficialmente al cuerpo de reinas de palacio. Claro, para llegar aquí tuviste que chorrear, soltar, muchas lágrimas y sudor y pudor. Yo te entiendo perfecto, porque eso de hacer eso para conseguir una negociación está fuerte. Ay, sí, pero con el tiempo te acostumbras. Te acostumbras a todo. Menos a no brindar con champán. Bueno, ¿qué le pasa a este mesero? ¿Puede pisar las uvas con la cabeza o qué? Bueno, mientras lo traen, yo voy a el tocador, por favor. ¿Yo también? Que voy a polviarme la nariz. Que todo le salga bien. Ay, benignito, se me estaba sacando la garganta. Sí, porque la nariz ya la tiene reseca. Pues, esperar a que nos termine de servir, porque quiero proponer un brindis. Por las futuras negociaciones. Porque vengan los mejores acuerdos. Y por un maravilloso sexenio para todas. Muy bien. Salud. Salud. Es posible que las reinas de palacio se estén convirtiendo en lo más cercano que tengo a una familia. ¿En qué me estoy convirtiendo yo? Gracias. Gracias. Gracias.